¿Qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sailor Moon Eternal Y es que sí, esta mañana amanecimos con la gran noticia de tener un nuevo adelanto de la película de Sailor Moon Eternal que yo lo reproduzco un par de segundos, unos 3 o 4 segundos y ya quedé tentado Y bueno, quise compartir con ustedes la vídeo reacción, así que vamos a ver qué tal nos va ¡Mate up! ¡No! Sale así ¡El símbolo de la frente! ¡Soy los más! ¡Veis! ¡Qué lujo de transformación! ¡No! ¡Tú vas! ¡No! ¡Tú vas! ¡No! ¡Tú vas! Cambiaron el fondo del lobo, ya no lo dejaron en negro ¡Oye! ¡Qué locura! No puedo creer que hayan revelado tanto O sea, si algo vamos a admirarnos muchísimo de la película es el tema de que va a estar las nuevas transformaciones y todo pero que prácticamente nos están adelantando ya las transformaciones de Sailor Moon y Sailor Chibi Moon de las inner sensi, todas algo que me queda la duda es que espero que no las hagan como que como la película de Sailor Moon Super S la abogada de nuevo de los sueños que se hicieron en división de pantalla si bien cierto fue épico y es uno de los momentos que más me gusta de la película pero como que en este caso son transformaciones que nunca hemos visto antes y esperaría verlas completas de cinemática lo mínimo que esperamos por otro lado, si bien cierto están manejando como que la misma coreografía de las transformaciones de siempre icónicas pero el detalle, hay muchos frames extra justamente en el caso de Mercury, de Mars y de Venus de Jupiter no alcancé a notar si es que realmente hay un tema extra pero estaría de verlas completas, probablemente sí, ya que a todas las han aumentado y la calidad es distinta, los planos incluso del ángulo de las cámaras son aspectos de la transformación que no hemos visto antes porque antes eran mucho más cerrados, a pesar de que eran Full HD, ahora obviamente como es parecido no sé si es que es el tema que lo han hecho ampliar mucho más el formato porque vemos casi que prácticamente esferizada la transformación algo que no veíamos antes, ya que por ejemplo ya Mercury al envolverse ahora sí se ve que se está envolviendo prácticamente una burbuja o una esfera al igual que el fuego de Mars ya atraviesa de forma más redondeada de Jupiter siempre veíamos que sea una especie de átomo también que vi, no sé si será por el tema de que es el manga pero bueno aún no vemos las nuevas plumas de transformación, si realmente saldrán o si salieron antes estos cristales porque solo vemos que atrás está el talismán con la rapsodia y el símbolo de cada una que también me gusta que lo han hecho súper emblemático ahora sí se nota muchísimo más siempre con las Mowler Senshi mantenían más el tema de los símbolos pero con ellas en esta versión de la transformación se nota muchísimo más, le han dado más realce y bueno todas también unas épicas juntas que espero que eso nos suceda en la película y también quiero saber también sus comentarios e impresiones de estas transformaciones de la Hinder Senshi qué tal les pareció sus ferozas expectativas tienen alguna ya favorita que les encantará déjenmelo acá en los comentarios será hasta una próxima ocasión les estaré dando más adelantos y bueno tengo como tres videos también de subir de cosas de Sailor Moon que me han llegado así que nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!